La literatura es un ejercicio absorbente y solitario, que quizás no valdría la pena sin estos eventos que nos permiten encontrarnos cara a cara con quienes siguen nuestro trabajo. Sin embargo, en mi caso debo confesar que incluso sin el alentador contacto con los lectores, seguiría creando historias con las que pretendo dar un sentido a las dudas, los temores y los fantasmas que nos rodean como individuos y como civilización.